Libertad, dime el precio, que me alcanza, sin embargo, tú. Si es cosa peor en mí, eso es lo mejor que lo va a repetir. No sé cómo el resto, uno no lleno, yo no sé ya, sí. Si buscas la perfecta, seré perfectamente yo. Con el títulos y con las vietas, que me quieren dar y como soy. A quien le pese, a quien le duela, que se aguante, que se quiera. Con los sordos, sigo el juego, me debo lealtad. Debo lo que quiero, pero caño cuando dejo, de la igual. Y me pongo para la razón que a ti se me revela, es mi heredad. Si no hablo, ¿por qué caño? Si abri no me escuchas, de la igual. Sea de primero, eso sobre te lo dejo, es mi heredad. Apenas en tus pies, ya no sé dónde voy, ya no sé dónde estoy. Pero lo mejor será que te lo dejo, déjale con ti y decirte que eres como yo aquí. Puedes saber que ya se pasa, no puedes que yo me diga. Y con el temor que si es por mí, te olvides feliz. Pero estoy bien, sé que no está aquí en tu alma. Y con el temor que si es por mí, te olvides feliz. Es mi heredad, si no hablo, ¿por qué caño? Si abri no me escuchas, será igual. Sea de primero, eso sobre te lo dejo, es mi heredad. Apenas en todos los pies, ya no sé dónde voy, ya no sé dónde estoy. Pero mejor será que te lo dejo, pero mejor será que te lo dejo. Que tú no me tienes por mí, que yo solo soy alguien sin ti. Aunque me vengas a mi casa, cuando un grano de rumores, si me vienes a lo que eres, me digas que me quieres, eso no es así. Eso no es amor, deja de fingir. Pero mejor será que te lo dejo, pero mejor será que te lo dejo. Pero mejor será que te lo dejo, pero mejor será que te lo dejo.